El amor en mayúsculas por Alhama Marcos Hoy queremos hablar de a ti que tienes tantas dudas con respecto al amor, al amor en mayúsculas El amor es algo tan sutil que no puede tocarse o sentirse con los sentidos físicos, sino con los del corazón El amor se mastica en el aire cuando respiras desde tu chakra cardíaco, cuando respiras en rosa, el color del amor en esencia Es cuando descubres que dentro de ti está todo el poder universal que se desplaza a todo lo demás Cuando inspiras y expiras en todo su esplendor, cuando descubres que es una fuerza inagotable, que sale y entra, que fluye, que nunca acaba Es hacer por ti, para ti y también para los demás Es tener la certeza de que es apto para todos, para aquellos que quieren hacerte daño o te lo han hecho Para quienes te aman sinceramente, para las plantas, las flores, los árboles, las rocas, las montañas y los cielos, los mares y los océanos Todo lo que existe, todo lo que se percibe y lo que no Aprovecha tu conocimiento del amor, reconociendo que existe, que es, que os pertenece a todos, que se multiplica y divide según tu intención No permitas que nada que no sea amor habite en ti, nada Cuando sientas desamor, rabia, ira, soberbia, malas influencias, dudas, desasosiegos Para un momento y entra dentro de ti, respira, respira amor, para así vivir en amor Yo soy Ezequiel, tu ángel guía, tu consejero amigo Gracias Gracias